Música Menos ídolos de plástico y más genios reconocidos Más discazos viendo la luz y menos fast food Menos imagen, más talento y espíritu creativo Más trabajarse los shows, menos pos en el club Más hombres con valores, menos bufones con precio Más sacrificio y oficio, menos vivir del nombre Menos marketing y más usar el cuaderno y la pluma Digo más George Smith y menos Maluma Tiende, siempre me cagué en el fascismo Pido más conciencia y lucha real, menos oportunismo La basura derechona está en el deporte, me indigesta Más Eric Cantona y menos Alba Ballesta Menos buscar aplausos, más amor por lo que se hace Más vivir mi camino y pensar menos en el desenlace Más pedir perdón y menos arrastrarse Más escuchar, más autocrítica y menos alardes Me creía más de lo que era Y ahora me valoro menos de lo que debería Joder, Pedro, no aciertas Sigo fallando y disfrutando del juego Como conclusión diré más autoestima Y menos ego, menos señalar y más limpiar tus sucias manos Más faltar de querer a tu madre y menos depender gramos Más reconocernos a ver y menos cuñados Menos televisión y más libros de galeanos Yo reclamo Sí Más reivindicar derechos Y menos banderitas, posturitas Menos hipocresía Y más sinceridad Menos minimizar cualquier logro Y ser un poco más objetivo Yo reclamo Yo reclamo Gracias por ver el video.